La Guardia Civil realiza misiones internacionales fuera de nuestras fronteras, claves para la seguridad de nuestro país. Algunas son propias, como la seguridad en embajadas y el asesoramiento a policías de otros países e instituciones, y otras de carácter militar con las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la paz en el marco de la ONU, la OTAN y la Unión Europea. ¡Gracias por ver el video!